Hola, ¿qué tal? Les saluda Mario Sol con un breve informativo de noticia en Washington. Un equipo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos anunció la captura de un supuesto jefe del ataque contra el consulado de este país en la ciudad de Benghazi en el año 2012, donde falleció el embajador y otros tres estadounidenses. Según confirmó el Pentágono, la captura del hombre se dio en medio de una operación secreta en la que no se registraron víctimas. Ya se habla de que el Papa Francisco podría visitar México y en esa misma estadía hacer un recorrido por varias zonas limítrofes con Estados Unidos. Algunas fuentes del Vaticano indicaron a medios mexicanos que el Santo Padre está evaluando la posibilidad de visitar la frontera cuando realice la visita apostólica al país azteca. Recuerde, los esperamos con más noticias a las 11 de la noche. Gracias por ver el video.